El tránsito a esta hora de la mañana, yo no sé si están circulando los ciclistas, porque la Vuelta Ciclística Independencia se ha convertido en un tormento para el tránsito. José Urtecho, nuestro analista. Buenos días, Capi. Adelante, don Nelson. Muy buenos días al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento estamos sobrevolando la ciudad y específicamente el puente de la 17, donde vemos el tránsito fluyendo sin mayores inconvenientes. El problema está a subir al puente. Aquí en este punto está algo lento en la subida, pero la Padre Castellanos, inclusive en la Pedro Livio Sedeño, donde normalmente se forma un congestionamiento, hoy no está. Hoy está fluyendo bastante bien el puente de la 17 y la Padre Castellanos, inclusive su llegada a la Pedro Livio Sedeño. Tránsito lento en la avenida Las Américas desde la entrada al túnel y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. En sentido contrario, se aprecia lentitud en el elevado desde la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta el puente Juan Pablo Duarte en dirección hacia la zona oriental. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante o el puente Mella, este último generando congestión habitual desde la avenida Faro Colón hasta la subida al puente. Más adelante sí tenemos un fuerte congestionamiento en la avenida México desde la avenida Duarte y se extiende hasta la doctora Delgado. Estamos investigando este tapón inusual circulando en dirección este oeste. Definitivamente, si quiere evitar estos dos tapones, la subida al puente Mella y luego la México a la altura de la doctora Delgado, estamos sugiriendo utilizar el puente flotante circulando desde la zona oriental. Inclusive la intersección de la avenida Máximo Gómez con George Washington, hoy está reducido el tránsito circulando desde el obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. En el polígono central, viable la avenida Brown Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes. La Ortega se está luego cargada en dirección surnorte desde la 27 de febrero hasta su llegada a la NFK. En sentido contrario, la Máximo Gómez está complicada hasta su llegada a la 27 de febrero. Tenemos un accidente en autopista 6 de noviembre próximo al peaje en dirección Santo Domingo-San Cristóbal. El accidente ocurrió más temprano. Hay una grúa movilizando un vehículo pesado circulando en dirección hacia San Cristóbal. El tránsito un poco lento en el peaje, sin embargo, no presenta novedad donde se está operando para retirar este vehículo pesado involucrado en este accidente. Muy congestionado el tránsito en la prolongación 27 de febrero con rotonda de la Plaza de la Bandera. Muy, muy lento el tránsito en dirección oeste-este, por lo que estamos sugiriendo utilizar si va a circular desde San Cristóbal. La carretera Sánchez presenta tapón habitual en los bajos de Jaina y más adelante para subir al puente sobre el río Jaina, circulando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. Autopista Duarte en dirección si va a Santo Domingo, lenta en el kilómetro 14 y más adelante desde la Avenida Monumental hasta el kilómetro 9. Poco más temprano hubo un vehículo averiado en el contraflujo de la autopista Duarte a la altura de la Avenida Monumental. Ya fue retirado de la vía, el tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. Tránsito congestionado en la John F. Kennedy desde la Avenida Núñez de Cáceres hasta la subida al elevado de la López de Vega. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega-Z en dirección este-oeste. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Hasta mañana. Hasta mañana.